Hoy se corrió en el Autodromo Etocancipal la tercera edición de la fórmula SENA con 12 carros impulsados 100% por energía eléctrica. Con tecnología 100% colombiana. Estos autos tipo fórmula son fabricados y ensambrados por 4.500 aprendices del SENA. Tenemos innovación en la parte aerodinámica, tenemos innovación en la parte sensórica. Participaron en este proyecto mil instructores, 30 universidades y 450 empresas aliadas. Lo que está relacionado con la punta ante impacto para generar seguridad en el piloto. Los 12 vehículos de 24 regionales del SENA tuvieron innovaciones. Una caja de cambios que nos permite trabajar dos relaciones en pista y tenemos un sistema de suspensión por monochoc. La primera versión de la fórmula SENA Eco fue en 2009. Ese año los autos fueron a gasolina y desde 2012 son eléctricos. La innovación que tenemos es aerodinámica en el manejo del enfriamiento del motor. Para la tercera edición los carros se prepararon para mejorar en todo sentido. Y el ganador fue la regional del Valle. Es un tema que va con la naturaleza, con la ecología y con el mundo, con el medio ambiente. La fórmula SENA está cambiando el ruido de los motores a gasolina por los de estos monoplazas eléctricos. Que además ayudan en la contaminación auditiva, pues no producen ruido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!